El director general del Instituto de Alcoholismo y Fármaco de Dependencia, Javier Bindas, participó en un conversatorio sobre las necesidades en el Cantón de Osa por el consumo de drogas. Precisamente poner en conocimiento del Consejo Municipal las acciones que estamos realizando a nivel de territorialidad, que es que estamos aquí trabajando con dispositivos de bajo umbral para tratamiento de personas en situación de calle y también trabajando prevención con el dispositivo que se encuentra en la zona de Uvita, con el Centro Juvenil de Uvita. Trabajando prevención y trabajando tratamiento de personas en situación de calle. Y pedirle al Consejo Municipal su apoyo y dichosamente muy satisfecho de que hayan generado una comisión de enlace con el IAFA para poder coordinar mejor las acciones en la zona de Osa. Destacó el trabajo en el Centro Juvenil de Uvita y Esferas de Esperanza en Palmar Norte, los cuales considera muy similares a los proyectos de Centros Cívicos por la Paz del Ministerio de Justicia. Tiene un sentido similar a los Centros Cívicos por la Paz que está generando el Ministerio de Justicia, que es poder en la misma zona, que es una zona de riesgo donde hay chicos que están consumiendo drogas, pues esos mismos chicos los traen al Centro Juvenil de Uvita y les enseñan diferentes actividades como cocina, artes, deportes. Entonces, en la misma zona de riesgo están generando situaciones de protección. Este es el concepto de territorialidad que queremos generar a todo nivel nacional y creo que tienen un gran elemento aquí con el Centro Juvenil Uvita. Entonces, creo que es importantísimo que lo fortalezcan. Por eso les solicito al Consejo y les recomiendo que puedan avanzar en esa dirección. El Consejo Municipal conformó una comisión de enlace para apoyar los proyectos que está ejecutando el IAFA en OSA. Porque consideramos que es uno de los temas que más debe preocuparnos a nivel de municipalidad con lo que son las personas especiales o de condición de calle. Esta comisión lo que va a buscar es comenzar a hacer el acercamiento de lo que son las políticas que debe tomar este consejo, como vuelvo a repetir, para poder lograr rescatar, sacar, restaurar a estas personas en esta condición. Esperan trabajar de la mano para atender los problemas de consumo de drogas en el Cantón.